¡Hola! Esta vez sí entró Y bueno, hoy estamos aquí para Platicar un poco de lo Que ha venido pasando con los Tuzos en la YMX, ya se disputó la jornada 3, la jornada No, perdón, la jornada 4 y la jornada 5 Con resultados favorables Para el equipo, y bueno Empiezo contigo, Fer, ¿cómo viste estos dos Partidos? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Con quién te quedas? ¿Con Cachito? ¿Con Kevin? Ay, perdón, es que creo que Bueno, creo que ahora sí Cachito, pues ya le encontró Qué bueno que se ganó, la verdad es Que aunque sea un partido Pues virtual Creo que sí, era como que Pues medio importantillo, ahí ya saben Por el quite que traemos Con los del norte, con los Tigres, la verdad es que sí, era un partido Que yo en lo personal quería que Se ganara, como ustedes lo saben Amigos, como ya lo hemos platicado en varios Las ocasiones, la Iliga a lo mejor no es algo Que a mí me Pues me emocione demasiado O me cause como que tanto wow Porque pues obviamente extraño el fútbol El fútbol real Pero ese partido Ante Tigres, o sea, yo sí estaba como De no, se tiene que ganar Sí o sí, qué bueno, muchísimas gracias Cachito y bueno, se lograron sumar Pues Otros puntos más A la cuenta de los tuzos del Pachuca En cuanto al partido que acaba de pasar De la jornada número 5 Kevin Álvarez creo que ya nos demostró Que definitivamente es un crack En el FIFA La verdad es que creo que en esta ocasión Pues le ayudó, aunque lo puso nervioso Pero lo ayudó el apoyo que tuvo En la transmisión de De Naila Vidrio Y Debo de confesar que también Este partido me gustó mucho Pues cómo se transmitió En lo personal Ahora sí lo puedo Ahora sí puedo decir que Sentí el partido que Dije No inventes Sí, gol, gol Ahora sí Me emocionaron los goles Gol, gol Luego cuando se iba En el 2 a 0 Estaba de En serio nos va a ganar Cruz Azul Y no porque sea Cruz Azul Sino por el hecho de que Me parece que no han ganado Ningún partido En la I Liga Estoy bien, estoy mal Ninguno Entonces dije No puede ser que Vayamos a perder Contra Cruz Azul Pero bueno Al final Kevin Álvarez Lo sacó y Pues muy bien Creo que va En este corto paso Por la I Liga Creo que van bastante bien Los blanquiazules Qué bueno Qué bueno Y tú joven ¿Qué nos dices? ¿Cómo viste estos dos partidos? Que hoy te gustó más ¿Te quedas con Cachito? ¿Te quedas con Kevin? ¿Qué opinas? No, pues yo creo que Sin duda alguna Me quedo con Kevin Me parece que Cachito Va mejorando poco a poco Pero Quizá por ahí Le falta un poquito defender De hecho Para mí Tigres Estuvo atacando más Quizá Tigres mereció por ahí Un golecito Cuanto menos Al final de cuentas Pues se ganó Se tuvo el resultado Me parece que fue de 2-0 Entonces pues 2-1 ¿2-1? No, la verdad no recuerdo Pero Bueno El punto es que Es que se ganó No me gustó tanto Cómo se jugó Pero pues se terminó ganando Pues ahora sí que Dicen por ahí Que el FIFA no es muy real Pero pues Al menos en ese partido Yo sí lo vi real Porque cuando Pachuca Juega bien Es cuando No logra sumar de tres Y cuando no termina De convencer Terminan ganando Entonces pues Ahí Un dato Y pues bueno En cuanto al partido Contra Cruz Azul Yo la verdad Sí 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 Me sorprendí En un inicio Cuando Cuando empezó Kevin perdiendo 2-0 Recordemos que Cruz Azul Pues como ya lo comentaron No ha tenido Un muy buen torneo De hecho Actualmente está en las 18 De la general De la E-Liga MX Y pues bueno O sea no es solamente El hecho de que No ha podido ganar O sea no ha podido Siquiera empatar Actualmente son el equipo El único equipo Que no suma puntos De la E-Liga MX Entonces pues para mí Era un partido Que se tenía que ganar Kevin lo hizo muy bien Me parece que ha demostrado En estos dos partidos Que ha estado Su capacidad Y pues bueno Como ya lo comentan También ahí Con la inspiración De Nailia Vidrio Y pues bueno Esperemos a ver Qué tal Sigue el torneo Ahí todavía falta Que juegue Romario Ibarra Me parece que es Contra Puebla Entonces pues ya Esperemos De momento yo me quedo Con 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 Kevin Y Pues nada Creo que le seguiría Cachito Sí Vaya Vaya que fueron Dos Dos resultados Pues Importantes Porque Pachuca Se mantiene En la zona Alta de la tabla Y sobre todo Pues creo que Era justo Para Cachito Que como lo comentábamos La semana pasada Inició bien Prácticamente dominó El partido Contra Pumas Pero bueno Al final La contundencia No fue la necesaria En esta ocasión Como dice Rubén Pues no No fue como Un gran partido Muy espectacular Donde Donde generara tanto Pero al final Las oportunidades Que tuvo Fue contundente Y se llevó El marcador Y con el partido Que acaba de pasar Pues sí Igual me Me sorprendí Un poco Al inicio Cuando Paserini Empezó ganando Con el 2-0 Pero Estaba por ahí Platicando Estaba viendo Con algunos De los que Saben de todo esto Y me dicen Que se equivocó Fue Paserini Porque puso En su planteamiento Que todos los jugadores Presionaran Entonces por ahí Se vino esto Y bueno Creo que Kevin Lo supo aprovechar Bastante Y también Como dicen Con esa motivación De nailea Pues Pues más ¿Qué más se podía esperar? ¿Cómo? Mejor Con nailea Mejor Obvio Obvio sí Y bueno Y a todo esto Estábamos platicando Fuera del aire Y yo les dije Que les iba a preguntar ¿Con qué transmisión Se quedan más? ¿Con Azteca O con tu DN? Con tu DN Tú primero ¿Por qué? Porque me gusta más Su estilo Creo que No te van a contratar Jaja Saludos Es todo lo que Ni a ti en Azteca Es todo lo que voy a decir Me gusta más Este El estilo que maneja Tu DN Simple y sencillamente Así Así la voy a dejar Oigan Perdón que ando así Pero es que no me familiarizo Con esto de la cámara Que está A la inversa Entonces ando Como que Buscando Pero No me encuentro Disculpen Es que no es mi geniac No No sabe Cómo utilizar la tecnología Ustedes Con TV Se quedan Vean Tú ven Yo Bueno Yo me quedo con TV Azteca Mil veces Me parece que Tu DN Ha ido Mejorando Sinceramente Hablando de la E-Liga Sus primeras Transmisiones Quedaron muchísimo A deber Tan solo Recuerdo el partido De Necaxa Contra Monterrey Yo creo que ya Ni siquiera sabían Qué hacer Con la transmisión Han ido mejorando El último partido Pues obviamente El último que vi Fue el de Pachuca Que lo narró Vaca Entonces pues me parece Que han ido mejorando Me gustó mucho más Esta transmisión Pero yo creo que Sin duda alguna Me quedo con Con TV Azteca Me parece que Que tienen ideas Más innovadoras También son más Espontáneos No sé Me gusta su Su humor A la hora de Narrar Y no solamente De 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 Martinoli O del Doctor O sea también Tienen grandes narradores Entonces pues yo Sin duda alguna A la hora de comparar Yo me quedo Con TV Azteca Mil veces Pues sí Yo también Me quedo con Azteca Pero más que nada Porque ellos Ya vienen Desde hace un año Apostando por los E-Games Entonces creo que Ya tienen experiencia Y han demostrado Que tienen experiencia Saben cómo manejar esto Y pues bueno Se los dije También a ustedes Me gustó Me gusta cuando Narro a Vaca O sea creo que Vaca es de los mejores Narradores que tiene Tu DN Pero aún así Por comodidad A favor Me quedo Bueno yo Yo me enfoco En Vaca En lo que trabaja No sé tú Yo también Sí claro O sea pero Creo que Azteca Pues se los lleva de calle En esta parte De los E-Games Y tenemos un comentario De Tony Doroteo Dice que Hoy se pudo ganar Por más Pero dice que Kevin se engolosina ¿Creen que sea así? Más bien que fue así Yo creo que En las últimas jugadas En los últimos minutos Sí por lo menos Pudo haber sacado Otro gol Pero hasta el mismo Vaca lo dijo ¿No? En la transmisión Ya estaba agrandadísimo Kevin Y O sea está bien ¿No? Que se Que se luzca Pero sí Yo creo que Hoy sí pudo haber sacado Por lo menos Otro gol ya En los últimos minutos Creo que fueron Dos jugadas Que yo vi Que se pudo Haber hecho más Sí 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 Yo me parece También Que Que tuvo Para sacar Una mejor Diferencia de goles Por ahí Esos dos Que recibió En un Inicio Ahí en el primer tiempo Pues no le ayudan Pero me parece Que sí tuvo Para marcar Por lo menos Uno O dos más Por ahí Recuerdo Alguna jugada En la que tenía Zambu dentro del área Y decidió recortar En vez de tirar Porque decía Que no era su pierna buena Entonces pues yo Yo pienso que sí Tuvo para más Quizá por ahí Pudo haberlo intentado También al final Del partido Tuvo algunas En las que Pudo haber definido También Cruz Azul Me parece que jugó Mejor a lo que había mostrado Ahí con Borja Y con Con Santi Jiménez Pero pues bueno Me parece que sí Kevin tuvo Para sacar Una mucho mejor Diferencia de goles Aunque pues al final Terminó remontando Y para mí Terminó gustando Sí 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 Pero pues es igual Creo que a todos nos pasa Los que hemos llegado A jugar FIFA Ya cuando Tenemos un marcador Cómodo Bueno tú no Tú no juegas FIFA Pero los que sí jugamos Nunca me ha tocado Nunca ha tocado Un control en su vida Más que el de la tele Pero A mí me gusta jugar Mortal Kombat FIFA no Bueno pero O sea digo A los que Los que sí hemos jugado Pues nos suele pasar Que ya cuando tenemos Una Una ventaja amplia Pues nos dejamos llevar Ya por la circunstancia Buscamos por ahí El lujo El lucirnos más Hacer por ahí La jugada de Fantasía Entonces pues entiende Aparte pues Kevin Todavía es un niño Todavía O sea Todavía está Está chiquito Y pues Es normal Tengo los Tengo los Tengo los Tengo los Ya cuando Tienes la ventaja Pero pues sí Creo también que Se puede haber llevado Un marcador más amplio Todavía Bueno pues ya Vamos a ver Vamos a ver ahora Qué tal Qué tal le va Romario Que creo que es como que De los que ha dejado A lo mejor un poquito A deber Aunque siento que el partido Igual en el que él estuvo Estuvo Medio Estuvo Estuvo Medio apretado Medio apretado Pero A ver qué tal le va ¿Contra quién vamos Raúl? Puebla Tan solo Romario Pues le tocó jugar Contra León Que pues actualmente Es líder Entonces pues Yo creo que Dio un buen partido O sea Fue un partido apretado Quizás Sí pudo haber jugado mejor Pero pues también Hay que tomar en cuenta Al rival que tenía enfrente Y ojo también Que o sea En ese partido Todo el segundo tiempo Prácticamente echó atrás A Nico Sosa Y estuvo Llega y llega Inclusive por ahí Tiene una Como al minuto cincuenta Del juego En la que estaba solo En el punto penal Y la manda por un costado Entonces Igual No podemos decir Que Romario Ha quedado tanto A deber tal vez Porque pues sí Sí tuvo sus oportunidades Pero pues Vamos a ver Que eres Para Puebla Que pues ya Jugó Tabó No hizo tan mal Ya jugó Angulo Que salió goleada Entonces Lo más probable Es que Nos toque Santiago Ormeño Que pues Con Puebla Este invicto No ha sido vencido Y pues Veremos Qué es lo que ofrecen Por ahí Sorprenden Y vuelven a mandar A Tabó O algo por el estilo Pero yo siento Que puede ser Ormeño Y se puede complicar El partido otra vez El fenómeno Ormeño Oye Fer Estamos acá No puedo Perdónenme Creo que a la próxima Voy a utilizar mi lab Porque no No me acomodo Con el celular Ah ya A ver Ahí ya estoy otra vez Quítate esa playera De la América Es del Ven Ni siquiera sé De qué lado Es del Barça Por favor ¿Cuál América? Respeta No, no, no Tenemos otra pregunta Dice que si queremos Que Deón saque ventaja Siempre jugando con Sosa Ah sí Yo sí creo que Es como si nosotros O sea ya sabemos Que Kevin Es buenísimo Y siempre se dejara Yo creo que O sea es válida Totalmente su estrategia Pero creo que sí Le deberían de dar Oportunidad a otros Jugadores de León Y pues sí Siento que a lo mejor Sí es Cierta ventaja Pero pues también Es algo que les ha Pues que les ha funcionado Y mientras no esté En las reglas Sobre todo Que se tenga que Que haber una rotación Cambiar de jugador Ajá Que solo Que solo un jugador Lo esté haciendo Pues es totalmente válido Entonces Ah Sí, sí, sí Pues desde mi punto de vista También hay una ventaja Porque pues le das la continuidad Al jugador ¿No? Que pues ya te ha demostrado Que ha venido haciendo Las cosas bien Que te ha dado esa confianza Entonces pues para mí Si hay una ventaja Me parece que Pachuca está haciendo bien Ahí en rotar a sus jugadores Entonces pues Yo creo que sí Por parte de León Sí deberían de darle La oportunidad A los otros jugadores Que de hecho Ni siquiera tengo idea De quiénes son Pero pues bueno Me parece que Que también Viéndolo por el lado De los resultados Pues León lo ha venido Haciendo bastante bien En ese caso con Nico Entonces pues Es como ya lo comenta Fer Como si nosotros dejáramos Que Kevin Jugar a todo el torneo O sea Me parece que pues sí Habría una mejora En cuanto a los resultados Aunque pues bueno Como ya lo comentamos Tanto Cachito como Romario No lo han hecho nada mal Obviamente quizá No son tan buenos Como Kevin No sabemos Pero Pero pues sí me parece Que está bien Dejar que Que los tres Jueguen Aparte O sea bueno Yo ya del lado A lo mejor Un poquito del sentimentalismo Yo sí sentiría feo De que tengo así A mis tres jugadores Inscritos Y nada más Dejar a uno Porque pues Ese es el que le va bien Les digo Finalmente es una estrategia Pero yo sí sentiría feo Sí Bueno yo Yo creo además Que en ese sentido La liga sí debió de haber puesto Como alguna Regla O algún parámetro Máximo un jugador Puede jugar tres partidos Consecutivos Y de ahí el que sigue Porque pues Está bien Digo Esa estrategia De cada uno Y al final Pues por algo Los eligieron Pero pues sí Tendré un poco De ventaja El hecho De encargar un torneo Con un solo jugador Mientras los otros equipos Pues están dando oportunidad A la mayoría Más bien creo que Todos los equipos Ya le dieron oportunidad A todos los jugadores Inclusive los que Los que hicieron cambio Hasta Nahuel Hasta Nahuel O sea Y ya han podido jugar Pero bueno pues A ver qué Qué es lo que pasa Siento que en algún momento Pues León tiene que Empezar a A darle la vuelta A sus jugadores Aparte También tomando en cuenta Pues de que ya van a ir Conociendo como Qué rival se les puede complicar más Qué rival Es más fácil Entonces le dan chance A los demás Pues vamos a ver Qué es lo que pasa Y le mandamos un saludo A Mafer Que nos está viendo Y dice que Estamos fodongos Pues es Hola Mafer Perdón Es el efecto cuarentena Mafer Yo por eso no No tengo mi cámara Quédense en casa Quédense en casa amigos Fodongos o como quieran Sin arreglarse Es que en el primer En el primer programa Sí nos arreglamos Pero pues ni nos vimos bien Entonces ya ahorita Decidimos no peinarnos El día de hoy Perdón Sí se vieron Pero no se escuchaban Ah bueno No No yo no me veía Pero lo dijiste Es que no se vi Ay tú nunca te has visto Rubén No 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 Rubén Nunca se ha visto No yo solamente Cuando íbamos a red Es que dice Rubén Que solamente sale Cuando hay patrocinio Sí Si no 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 nos alcanza todavía Para pagarle a Rubén Sí Su imagen todavía es cara Entonces pues todavía No puede salir Así es Y ¿Qué más nos tienes Mi amigo Raúl? Ah bueno También nos pregunta Mafer Que cómo vimos a Kevin hoy El Fede Wolf Bien 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 Pues Es que ya O sea de Kevin Creo que No Ya esperamos Lo vimos guapo Aparte creo que ¿Sabes qué es lo malo? Siento que tenemos ya todos Muchas expectativas De Kevin Creo que ya todos Es como de No Kevin es el crack Y también siempre que Acaba el partido Y que me meto a Twitter Alagos Y alagos El Kevinismo Ajá Para el Kevinismo Pero siento que Si algún día le va mal O sea Lo vamos a matar Por las altas Expectativas que Nos estamos generando De él Siento que si algún día Le va mal Van a empezar ahí Ya saben Sí Sí Me parece que Kevin Está dejando la vara muy alta Para él mismo Tan solo se vio demostrado Hoy Ya creo que hubo Una diferencia Del 7 a 1 Al 4 a 2 Ya por lo menos Todo el partido No estuvimos Gol, 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 gol Entre Dávila y Turbe Entonces pues sí También ya le convirtieron Dos goles En el primer partido Que jugó solamente Fue uno Y Pues nada Me parece que sí Kevin Está haciendo las cosas bien Pero Se está dejando Muy Muy alta la vara Para después Si es que llega Por ahí a tener Algún empate Alguna derrota A ver Esperemos cómo Cómo lo toma el Kevinismo Igual Igual siento que Que fue importante La capacidad de reacción Que tuvo O sea Porque fue 2-0 Y no Sí, sí, sí Y ahí te contesto Otra pregunta Mafa Que dices Que si crees que Nadiea lo puso nervioso No, al contrario Yo siento que Pues por eso Que si nadie Lo puso nervioso Ah Poquito Yo creo que Entre nervioso Pero también Creo que sirvió Mucho de motivación Es que es más que nada La presión, ¿no? Estar jugando en vivo Que está viendo tu novia Todo ese tipo De factores Oye, pero aparte O sea, estaban en la misma casa ¿No? Porque Me parece que sí Porque hubo un momento En el que ella Al medio tiempo Ajá Sí, sí, sí Vaya, vaya Teorías conspirativas No, sí estaban En la misma casa Ahorita fuera del aire Te mando el video Que vi en Twitter En el que En el medio tiempo O sea, Naila Se fue al cuarto de Kevin A darle un beso En la mesa Sí, sí, sí Yo lo vi en la página De Pachuca De Pachuca Shitposting Que por cierto De mis páginas favoritas Corazones para todos Cuando dijo Corazones Que había dado beso Y no se valía Algo así Sí, sí, sí Pero fue como detrás De cámaras Yo no te puedo dar Un beso, pero Sí, sí, sí Porque yo dije ¿Cómo que un beso? A lo mejor se lo mandó En la cámara O algo así Igual pensé Pero no Sí, le dio el beso De verdad Aguas que don Manolo Se va a enojar, ¿eh? Pregúntenle A Paquito Valencia Bueno, Raúl Ahora sí Ya dime ¿Qué más nos tienes? ¿Qué más les tengo? Sueño Ven a vendernos Tu humo Pásale, pásale Planeta Gómez No, qué poco Yo no invento nada Yo sí investigo Está bien Bueno, a ver Cuéntanos tus Tus investigaciones Sí, está ahí, Raúl ¿Mis fuentes cercanas? No, pues Por ahí No sé si vieron Obvio que sí Lo debieron de haber visto Que En la semana Decían que Ponchito Se nos iba a la América No Yo no había visto Nada hasta ahorita Que nos dijiste Sí, fue Creo que fue récord Quien lo sacó No estoy seguro Sí, sí fue récord Me parece Se venía el cambio Que era Ponchito Y Sampo Se iban a A la América Y llegaba Por realidad Y Oscar Jiménez Y Oscar Jiménez Cierto, cierto El arquero Suplente de las águilas Pues ya La semana pasada Ya les había comentado Que Que pues Lo de Rubén Será casi un hecho O sea Ya estaba prácticamente Concertado Por ahí solamente Son detalles Pero pues sí Es casi un hecho De que De que hoy Voy con América Y a lo mucho Va a jugar Uno o dos torneos más No, no Ya la edad Lozano se acaba De lesionar Con su noticia Sí, entonces Pues ya les había comentado Eso Pero pues De De Poncho Pues hasta el momento No hay nada O sea Pues al final Como siempre lo han dicho Siempre buscan Que Que haya un Un jugador de cantera Que sea como El suplente De titular Y bueno Pues sabemos que Poncho Al final Pues ha estado aquí Que pues ha tratado Que si bien No ha tenido buenas actuaciones Muchos lo criticamos Muchos lo Ah, perdón Este, Fer no lo critica Fer lo hablaba Pero o sea Se le dice Pues No, no No es factible Que el hecho De su salida Y le puede ayudar Mucho menos O sea De hecho Es más probable Y esto Y esto me lo contaron Desde Desde América Que 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 Lo habló Emilio Azcárraga Y se lo contó Y mi amigo Emilio Me Le llamé En la semana Y no No nos pudimos ver Porque pues Obviamente El coronavirus Y quédate en casa Quédate en casa Exactamente Ya, ya Dinos Sí, Raúl No nos interesa Cuéntanos el chisme Me está interrumpiendo Así no puedo Es que le das muchas vueltas Al asunto Bueno El punto aquí es que Es más probable Que pueda Que pueda llegar Renúe por un año más Con Con América Así que tampoco es Factible El hecho de que pueda venir a Pachuca Al menos en un año Benditos Aparte pues Es un Una posición que Ya está Kevin Está el dedos Entonces pues es Es prácticamente Improbable Sí, sí, sí Que se pueda dar ese movimiento En cuanto a Jiménez Yo no tengo Una información concreta Sin embargo Personas que están Cercanas a él Me comentan Que bueno Uno va a ser Pachuca próximamente Entonces Obviamente no No está dentro de sus planes Salir de la Ciudad de México Aparte de que Pues así Ha sido un Un buen relevo Para Para el América Para Para el Piojo Entonces También es poco probable Que se pueda dar esa situación Entonces Hasta el momento No hay nada Y Y ya hablando Concretamente De Pachuca Pues no No están Por el momento No están ni siquiera Pensando En esta situación O sea Ahorita lo que Lo que les importa más Lo que buscan Pues es saber Qué va a pasar Con el turno actual O sea Sí Claro Cuando vuelve Cuando Toma los entrenamientos Entonces Pues eso Es lo que Lo que acá importa Sumando a que Pues No sé si Se habrán dado cuenta En redes En noticias Etcétera Pero pues Ahorita están En esta parte También de De apoyar A la A todos Aquellos que Que necesitan Material médico Que Que son Personas de escasos recursos Entonces Por el momento La directiva De Pachuca Pues está más Más enfocada En esta situación En 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 sobrellevar Esta 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 contingencia Que estamos viviendo Y pues En conocer Cuando Cuando se va a dar El tema De la Renulación Del torneo Además de sumándole El tema Del ascenso También Sí Sí Pues como ya lo comentas Hay temas mucho más importantes Ahora Me parece que Para hablar O más Más que nada Tratar Que hablar de ya Un mercado De De fichajes Entonces pues Me parece que no No es quizá El mejor momento Para nadie O sea Para Para hablar De ese tipo de cosas Y pues o sea Como ya bien lo comentas Recordemos O sea El torneo no ha acabado De hecho Se quedó a la mitad Entonces pues Me parece que es muy temprano Para hablar de todo Ese tipo de cosas Sí Así es Todavía falta mucho Todavía falta bastante Y Pues yo creo que es como siempre ¿No? Que Van surgiendo precisamente Los rumores Que si llega Que se va Pero finalmente Pues ahora sí Que como en todo Hay que esperar Ya que este Casi casi Que casi casi Ya le hayamos hablado A Emilio Azcárraga Y nos lo haya confirmado Ahora Pero sí Sí es muy Muy temprano todavía Primero hay que Como dicen Primero hay que ver Qué va a pasar Cuándo se va a renovar esto Cómo se va a renovar Cómo es que se va a hacer Y ya después Vendrá lo demás Sí 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 Justamente Eso aparte Pues dentro de esto No sabemos ni siquiera Cuándo va a acabar el torneo Ni cuándo va a empezar El próximo torneo Entonces También Esta es una parte Inclusive que FIFA Lo ha dicho Que los mercados De fichajes No van a tener Una fecha Puntual De cuándo puedan comenzar Y cuándo puedan terminar Ya que cada liga Va a tener que adaptar Respecto a sus calendarios Pues esta situación Es muy 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 complicado Que ahorita como tal Se pueda tener Una noticia Y sobre todo Que estén pensando Más en esta situación Sí Así es Y bueno pues Algo más amigos En efecto mi estimado Algo que ustedes Quieran comentar No pues creo que Pues nada Adelante Fer Adelante Pues nada Creo que simplemente Hay que seguir esperando Hay que Ir viendo Otra vez No me acomodo La cámara Perdónenme Hay que ir viendo Que Que pasa Ay Sígueme Raúl Porque Ya Ahí estás Ahí estás Es que me desconcentra Mucho de esto Amigos Perdónenme Aparte estoy aquí En mi ventana Haciéndole en vivo Entonces de pronto Veo los truenos Y Si van a No no salgan Para empezar No tienen que salir Quédense en casa Pero si por alguna razón Tienen que salir Llévense un paraguas Su cubrebocas Y su gel antibacterial Porque ya va a empezar Otra vez a llover Aquí en la bella Airosa Así es Y bueno entonces Con esto Confirmamos Que fue Se roba Internet De su vecino Y tiene que estar En la ventana Por eso estoy En la ventana Así es Porque estoy Esperando a que Me llegue La señal ¿Ya viste Rubén Como no era yo? No No, ya me di cuenta Que son los dos Hashtag Paguen el internet La verdad es que Raúl y yo Nos robamos el internet De nuestros respectivos Vecinos Porque estamos ahorrando Para que ya pueda salir En nuestros programas Ah bueno Está bien Para la próxima Ya ven a Rubén Ahí en su pantalla Es porque ya nos alcanzó Para pagarle la imagen Es que ya hay presupuesto Exacto Mira, mira Ya de perdida Vamos a ver Con los de White Station Para que te manden Una orden de aguita Sí O de bonés Lo que gustes Lo que te guste más Y pues bueno amigo ¿Hay algún Otro tema A tratar El día de hoy En esta bella tarde De sábado Planeta Gómez Algo que tengas Que agregar Antes de que se venga La lluvia Que ya no sigan Al planeta O Eso no hablamos aquí No, o sea Por eso digo Que ya no lo sigan Ya no se crean Todo lo que ven En internet Amigos Exactamente O sea Es más También hay que decir O sea Ni siquiera nosotros Tenemos la verdad absoluta O sea Nosotros simplemente Damos la información Que tenemos hasta el momento O sea No es como Tengamos la verdad absoluta Y lo que decimos Nosotros se va a hacer Lo que hacemos es Investigar Recavar información Y tratar de transmitírsela a ustedes Sin embargo Siempre buscamos Que pues esto sea De primera mano De una fuente confiable De una fuente cercana Tanto al equipo Al jugador Etcétera Lo que tratamos de hacer Sí, sí, sí Pues como ya Ya bien lo comento O sea Muchas veces No es ni siquiera Que nosotros tengamos O no la información O sea Muchas veces Habla de los jugadores Y ni siquiera ellos Saben de lo que se está hablando Se crean simplemente rumores Por vender una nota Como ya lo mencionas Por generar contenido Por tener likes Entonces pues me parece Que no 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 Al menos como Como consumidores En este caso De contenido No debemos de creer Cualquier cosa Que veamos En el internet Sobre todo en Facebook Por ahí de ciertos planetas Ya Gracias O sea Sí, pero No hay que echarle Tierra a nadie Amigos No, no Para nada Aquí solamente Decimos la verdad Pero Pero sí O sea No se crean Todo lo que ven En internet Yo creo que Incluso O sea Hasta los medios Más reconocidos O más posicionados Llegan a fallar Entonces Siempre lean las cosas Pero Siempre es importante Y no solo en el mundo deportivo También en general Pues esperar las fuentes oficiales Y así es como se pueden enterar Como que ya concretamente Igual Bien, bien De todo Entonces Aplíquenlo en los deportes Pero también En su vida Y en otros temas Sí Y qué bueno que lo mencionas Porque Inclusive en esta etapa Que estamos viviendo Pues se genera mucho fake news En cuanto a esto Entonces En todo el tema También del coronavirus De medidas Etcétera Que también tomen Sus precauciones Y chequen De qué De qué fuentes Están Adquiriendo Esta información Es muy importante Como dice Fer No solo en los deportes Sino Ahorita Sobre todo En esta época Pues en general Siempre supervisar Y ver quién Quién es el que está Diciendo las fotos Así es amigos Y pues bueno Creo que Esto es todo Por el día de hoy Raúl Confírmame Pues sí Bueno Antes de irnos Un saludo A Gerardo Que nos manda saludos Y que nos está viendo Ya te extrañamos Saludos Gerard Y saludos A todas las personas Que se toman Un ratito De su tarde Para vernos Aunque sea Unos minutos Muchísimas gracias Nosotros somos Los del Tuso Y espérenos Muy pronto Nuevamente En su pantalla Ya esperemos Que esto Pues termine pronto Que todo Salga bien Para todos Y ya poder Estar haciendo El programa Como regularmente Lo habíamos venido Haciendo Así que pues Yo soy Fernanda Castañeda ¿Tú, Raúl? 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 Bueno, yo soy Rubén Acevedo Y yo soy Raúl Gómez Y bueno, antes de irnos Planeta Gómez Antes de irnos La próxima semana Hoy Estamos casi checando Probablemente Tengamos programa Y tengamos un invitado Para platicar sobre todo Esto de la E-Gira Hablar un poco de Pachita Y bueno, pues ya Ya lo verán La próxima semana Espérenlo Nos vemos Y gracias a los dos Adiós Gracias Quédense en casa Gracias Gracias Y gracias Gracias.